años ha habido un estancamiento, casi que retroceso, en la planeación energética en el país. Retraso de infraestructura prioritaria y estratégica, retrasos o ausencia de desarrollo de proyectos de generación, de transmisión, de infraestructura de hidrocarburos, etc. En este canal, pues lo que se quiere es explicarle a la gente cuál es la diferencia o la distancia entre las mentiras que se dicen sobre el gobierno y lo que efectivamente se está haciendo. Entonces hay gente que tal vez por ingenuidad o desconocimiento se monta un poco en estas dinámicas de pánico. Hay otros que definitivamente lo hacen con una clara intencionalidad, con un afán de atacar, de dañar y de desprestigiar la labor de transición energética, las apuestas de transición energética de este gobierno. El sistema energético colombiano ha venido en una creciente estrechez entre oferta y demanda desde hace muchos años, inclusive puede ser algo más de una década. El nivel de los embalses y el embalse útil que utilizamos para la energía eléctrica ha venido disminuyendo. Las lluvias han venido también bajando, los niveles de aportes hídricos. Entonces hay algo estructural que obedece también al cambio climático y ha sido la incapacidad de que nuestro parque de generación le siga el ritmo a la demanda creciente. Las reservas de gas natural han venido decreciendo año tras año desde el 2014. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. Entonces también hay que entender que los tiempos de lo energético son muy largos. Todas las decisiones de los temas energéticos son demasiado largas. Un proyecto de generación de energía, dependiendo del tamaño, la tecnología, donde esté ubicado, difícilmente demora menos de cinco años desde que es aprobado hasta que se pone en operación comercial. Un proyecto de hidrocarburos, un proyecto exploratorio desde que inician la etapa de sísmica, exploración, etcétera, hasta que da la etapa de comercialidad. Eso pueden ser entre seis y ocho años. Si es exitoso y solamente el 23% de los proyectos son exitosos. Líneas de transmisión, ¿cierto? Una línea de transmisión no va a demorar menos de cuatro o cinco años. La gente pierde de perspectiva. Cree que esto, cree que el sistema energético de un país se arregla de un año para otro. Y también hay que ser honestos y decirles, esto no se arregla de un año para otro. Se tenían que haber tomado decisiones hacía muchos años. Entonces, por acción o por omisión, tenemos hoy el sistema energético que tenemos con unos enormes retrasos, con una infraestructura también deficiente. No porque esto empezó el 7 de agosto del 22, es porque alguien tomó o dejó de tomar las decisiones correctas en el momento. Y eso es falta de planeación y falta de visión. Pero bueno, gobernar es el arte de heredar problemas y solucionarlos. Y por eso es que nosotros hemos adelantado pues un ambiciosos y agresivos planes de transformar este sector, que fue el que recibimos. Y ese es el reto que uno tiene cuando gobierna. Bueno, ¿qué te parece esto aquí, Mauricio? Además que lo que dice el hombre es todo lo que lleva arrastrando este país desde hace tantísimos años con el problema energético, la dependencia del petróleo, el problema eléctrico. O sea, son problemas muy largos y todos esos problemas son de difícil y larga resolución. Eso para empezar me parece un planteamiento muy bueno. ¿Tú qué opinas? Yo le pongo toda la lógica al asunto y es que esa construcción de las alternativas o de la misma creación de energía o transformación de energía son procesos, como lo dice él, que duran entre 5 a 10 años posiblemente y que debieron de haber tomado un curso ya hace 10, 15 años atrás. Lo que pasa es que ahora lo importante, que es la parte que duele para nosotros, es que todo es culpa de Petro. Y si llueve mucho también y si no llueve también es culpa de Petro. Mira, por ejemplo, lo de los embalses. Yo estuve averiguando un poco de los embalses y resulta que hay un poco de embalses alrededor de Bogotá que estando en capacidad están cerrados. O sea, no están funcionando porque los gobiernos anteriores no lo pusieron a funcionar. Entonces ahora ponerlos de nuevo en marcha va a tomar tiempo y unos recursos grandísimos porque se dejaron abandonados. Entonces aquí es donde es importante que la gente entienda que muchas de las cosas de las que acusan a este gobierno no son propias de este gobierno, son consecuencias, son los que hoy están asumiendo las consecuencias de los gobiernos pasados que no hicieron lo que tenían que hacer. Así es. Y ahí voy de pronto a la segunda parte de la pregunta que hacías y es, sí, esa es una frase que ya se volvió muy popular. Es que Colombia no contamina mucho, entonces ¿por qué nos tenemos que preocupar por eso? ¿Qué quieres decir? Que no debemos hacer nada, que debemos hacer la de Donald Trump, que es salirnos de los compromisos internacionales, que no son ni siquiera de Petro, no son ni siquiera de Duque, son de Santos. Esos compromisos de descarbonización, de transitar hacia una economía descarbonizada, desfosilizada, son compromisos desde hace mucho tiempo. Entonces, una posible salida, si alguien dice que contaminamos muy poco, ergo, no cumplamos con los compromisos internacionales, o sea, Donald Trump, estilo Donald Trump, pues listo, pues discutámoslo, ¿cierto? Eso puede ser una vía del debate interesante. Si no es esa la salida, entonces tal vez lo que se quiere sugerir es que no tenemos que hacer tantos esfuerzos. Pero nuevamente, entonces modular los compromisos internacionales, ¿cierto? O esperar a ver si otros hacen, esa también puede ser una vía de la discusión. Por supuesto, hay responsabilidades diferenciadas y, por supuesto, los históricamente mayores emisores son los que deben tener mayor responsabilidad en sus estrategias de descarbonización. Pero el que aportemos .6% de los gases de efecto invernadero no hace que no seamos corresponsables, porque si sumamos a todos los países que contaminan menos del 1%, entonces pues tenemos ciento y pico de países que contaminan en menos del 1% y todos hacemos un porcentaje enorme. Entonces, si ninguno va a hacer nada, finalmente no vamos a cumplir como como mundo porque la atmósfera es compartida. No vamos a avanzar como mundo en esos compromisos de descarbonización, ¿cierto? Esta parte yo creo que es importante lo que acaba de decir. Nosotros contribuimos con un 0.6% a las emisiones de CO2 en el planeta. Nosotros, Colombia. Entonces la gente dirá, bueno, la culpa no es nuestra lo que está pasando en cambio climático en el mundo. Sí, pero ¿cuántos países somos? Si cada uno con un 0.6, con un 1 no contribuye, pues tenemos el planeta que tenemos. Entonces me parece tan importante, Mauricio, que un país que contribuye relativamente tan poco al canetamiento global, porque no tenemos unas industrias enormes ni tenemos esa producción brutal que tienen países mucho más industrializados y grandes. Un país tan pequeño esté siendo uno de los que más lidera la lucha contra el cambio climático, que más se solidariza con esa situación y que tengamos un gobierno progresista que ha empezado, que ha empezado con una mano muy fuerte a tirar en los, en los, en los foros internacionales más importantes para aprovechar esa justicia ecológica, que tal como lo dice, por ejemplo, Petro, es cambiar conservación de la naturaleza por deuda externa, que nos rebajen, que nos rebajen deuda externa y nosotros vamos a contribuir a conservar y tener cada vez más naturaleza para que entre todos tengamos, pues, el mejor pulmón posible en el planeta, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esa parte? Tuviste un punto clave para mí, Pablo. Nosotros contribuimos con el 0.6% de la contaminación, pero tenemos la responsabilidad por nuestra locación, por el Amazonas, por todo, de cuidar el pulmón mundial. No es el pulmón de Colombia, del mundo. Entonces, ahí sí me parece que es desigual, porque así como debería, y en algún momento Petro lo mencionó, debería existir un tipo de impuesto o ayuda que venga de los países más avanzados hacia Colombia, hacia Venezuela, hacia Brasil, que somos los que tenemos la responsabilidad de ese cuidado del pulmón. Entonces, me parece absurdo que todo el mundo se beneficia del trabajo que nosotros hacemos, pero nadie aporta. Debería haber un aporte mucho más sólido, mucho más grande, de parte de los grandes países para poder decir, venga, tiene razón, Gustavo Petro, usted está ayudando al pulmón, tiene razón Brasil, Venezuela, en su parte también, comparte. Que perdonen deuda, hermano, que perdonen deuda externa. Estamos endeudados hasta las narices. Algo así como el 40% del dinero que ingresa al país se va a pagar deuda externa y ni siquiera para amortiguar la deuda, sino para pagar los intereses. Entonces, lo que está pidiendo Petro es denos un respiro y nosotros cuidamos la naturaleza, pero no es un respiro económicamente. Entre el Fondo Monetario Internacional, las multinacionales, los tratados de libre comercio que firmó el señor Uribe y toda esta gente de la oligarquía colombiana que siempre ha sido funcional a todo este neoliberalismo, nos tienen económicamente esclavizados y ahogados. Entonces, la solución verde que es cambiemos conservación por deuda, eso sería una solución para el sur global impresionante. Eso, señores, les guste o no, lo están liderando muy poquitas personas en el mundo. Una de ellas se llama Gustavo Petro. Sigamos porque me emociono. Tienen que poner su parte diferenciada, por supuesto. Si lo hiciéramos inclusive por habitante, lo que nos toca contaminar en un mundo de 8 mil millones de habitantes y somos pobres. O sea, que fuéramos Dinamarca, uno diría bueno, pues contaminamos lo que nos toca, pero tenemos unos niveles de vida tremendos y no. O sea, contaminamos lo que nos toca con enorme pobreza, con una distribución terrible del ingreso y supremamente ineficientes en las emisiones por cada mil dólares de PIB nominal. Somos emitimos el doble de kilogramos de CO2 por cada mil dólares de PIB nominal comparados con Estados Unidos. Entonces, además de eso, somos muy ineficientes. Fíjate, esa vaina a mí, yo eso no lo había pensado nunca, Mauricio. Lo que emitimos encima, lo que contaminamos encima lo contaminamos a lo pobre. O sea, no lo contaminamos por producir riqueza, lo contaminamos, contaminamos mucho para lo poco que conseguimos con todo lo que hacemos. O sea, encima es un desperdicio que estamos haciendo de eficiencia de recursos de todo. Entonces, ese 06 es muy significativo. Está diciendo este señor que por PIB o por no sé qué, contaminamos mucho más que Estados Unidos. Pero claro, porque somos terriblemente ineficientes. Fíjate, qué puntazo. Yo no había pensado en eso nunca. ¿Qué te parece? Mira, eso se ve tan básico como las personas en su casa. A nosotros nos piden, por ejemplo, en todo Colombia, de acuerdo a la nueva ley, que debemos reciclar. ¿Entiendes? Entonces, nos colocan en los conjuntos de unidades o lo que sea, que tenemos que tener el reciclaje orgánico, el que no es definitivamente reciclable y el que es reciclable, pero que ya no es orgánico, sino que es plástico o lo que sea. Yo le hice seguimiento a eso donde yo vivo. Y entonces tienen los tres, los tres huecos o dispositivos de basura. Y cuando llega el camión, el camión llega y coge y las pone las tres juntas en el mismo lado, lo comprime y sube. Y entonces, ¿para qué nos piden la bolsa de un color? ¿Para qué nos piden todo esto si luego lo van a poner todo junto? Y cuando pregunté, ¿sabe qué me dijo el equipo? Es que cuando llegamos al basurero allá, allá lo descargamos, ya los recicladores saben dónde está cada cosa. Y yo, pero ¿cómo si lo tienen comprimido? Máquina comprime. Entonces, es un absurdo total lo que hacemos, creyendo que estamos haciendo bien y en realidad todas estas nuevas disposiciones no están, no están estructuradas todavía para que realmente hagamos de reciclaje. Por eso, Colombia es de los países que tienen más problemas en los mares, producto y en los ríos, producto de este brutal contaminación que tenemos por el plástico, por ejemplo. Gracias. Así es. Vamos a seguir con. Adrián Correa es una biblia, hermano. Póngale cuidado, gente, porque esto es un privilegio. De verdad que es un privilegio. Chamel, no sé cómo se consiguió esta entrevista con este hombre, me la mandó y de verdad que esto es un privilegio poder escuchar. De verdad, un experto, no es una persona que está hablando con los datos, con el conocimiento, con el análisis profundo, que lleva toda la vida investigando y sabiendo la realidad de nuestro problema, de nuestro problema en el contexto internacional respecto a los combustibles. Sigamos de ineficientes en las emisiones por cada mil dólares de PIB nominal. Somos emitimos el doble de kilogramos de CO2 por cada mil dólares de PIB nominal comparados con Estados Unidos. Entonces, además de eso, somos muy ineficientes. Entonces, cuando alguien dice que Colombia contamina muy poquito. La mi pregunta es que es que cuántos países crees que hay en el mundo? O sea, es que somos 10 países o qué? No contaminamos lo que nos toca y sin unos avances en términos de cierre de brechas de pobreza importantes. Entonces, cuando uno pone todo eso en contexto, yo siempre dudo y pongo en cuestión esa afirmación de que contaminamos poco. Primero, no me parece cierta y segundo, me parece súper complejo la conclusión a la que parece llegar y la conclusión a la que parece llegar es que no actuemos, no hay que hacer. Eso se llama negacionismo climático. Lo que pasa es que el negacionismo climático ha adquirido formas muy elaboradas. Ya el negacionismo climático no es el clásico de no, yo no creo en la ciencia. No, la gente ya no dice eso, pero ha adquirido formas evolucionadas de negacionismo. Desplazar la responsabilidad en el tiempo es una forma de negacionismo. Culpar a otros es otra forma de negacionismo. Tratar de sugerir inacción ante el cambio climático es otra forma de negacionismo. Perpetuar inversiones en combustibles fósiles es otra forma de negacionismo. Adquirido formas mucho, mucho más elaboradas y ni siquiera contemos, Shamil, ni siquiera contemos con las emisiones por las cuales somos responsables por nuestras exportaciones. En ese punto 6% no están contabilizadas. Pero qué tal si redistribuimos las responsabilidades y contamos las emisiones del carbón colombiano que exportamos, que se queman en otros lados del mundo. Porque esto es una casa común. Esas emisiones, cierto, no impactan solamente al que las quema, nos impactan a nosotros, que somos vulnerables. Esas emisiones las ha contado alguien, o sea, tenemos esa cuenta, ciertas responsables somos. Hacerle la trazabilidad a esas emisiones es supremamente difícil. En petróleo también. Nosotros, mira que nosotros estamos siempre en el top 10 y bien punteros en exportadores de carbón. O sea, no es menor la cantidad de carbón que exportamos. En petróleo siempre estamos por ahí en el top, digamos, el top 30 de los países exportadores de petróleo. Entonces, cuando, y para petróleo esto vea mucho más difícil hacer la trazabilidad porque es muy difícil saber ese barril en qué lo van a utilizar. Si va a ser para quemar en alguna, cierto, en una planta que utilice combustibles líquidos o si va a ser para vehículos o va a ser para otro tipo de uso, transformación industrial. Es muy difícil. Pero lo cierto es que si uno sumara eso, lo único cierto es que no está, no, no contaminó, no aportamos en el punto 6 por ciento. Estaríamos ahí sí, más, mucho más arriba en la tabla. Bueno, clave esa parte, clave esa parte. Y todo el carbón que exportamos y todo lo que exportamos de combustibles fósiles y esto se suma, se nos sube el porcentaje mucho. Ahora, triste, Mauricio, toda esa exportadera de carbón para que la gente en la Guajira se siga muriendo de hambre y para que Olmedo y Pinilla se sigan robando hasta el agua y los carrotanques con que se iba a llevar el agua para los niños y para que Audinen se robe el dinero del internet para educar a esos niños. O sea, es que eso es lo triste y lo dramático, ¿no? Encima somos nuestro peor enemigo, los colombianos. Los colombianos corruptos, de una élite, lo que sea, pero somos nuestro peor enemigo. Y en un contexto internacional que no nos queda nada fácil afrontar. Entonces, a mí este análisis que hace él de todo ese carbón que exportamos, ¿no? Que contamina en otros países, se suma a la contaminación global. Ahí estamos sumando mucho al cambio climático. Pero, por otra parte, no nos está enriqueciendo, no está sacando, ni siquiera tienen agua potable las personas que viven al lado del Cerrejón. grave, gravísimo. ¿Cómo ves esa baña? A mí me preocupa mucho lo que dices, pero si lo interpreto desde el otro lado, entendiendo por qué el común denominador de la gente, cuando uno quiere hablarle a la gente del medio ambiente y de la contaminación en Colombia, un país que está empobrecido porque los pobres siguen siendo cada vez más pobres, producto de estos gobiernos que hemos tenido. Entonces, cuando ellos ven o conocen de estos grandes negocios que hacen con las multinacionales, con el carbón, con el petróleo, y que a ellos no les llega nada. Y aparte de eso, tú le dices desde el gobierno que, oye, tenemos que cuidar el medio ambiente. La pregunta es, ¿qué responden? Y te aseguro que la mayoría dicen, a mí me importa un bledo, yo ni siquiera tengo con qué vivir bien, y ahora me dicen que aparte de eso tengo que cuidar el medio ambiente y quién me cuida a mí. De todo eso que se ganan y que se roban en cada escándalo que conocemos, a mí no me tocó ninguna parte de eso, no me toca nada. Entonces, ¿por qué si el gobierno y por qué si el petróleo y el carbón contaminan en grandes proporciones? Porque a mí me exigen algo que ni siquiera yo recibo una retribución por parte de esas exportaciones que hacen. ¿Es así o no? Nada. Aquí la gente dice que muy bien, Petro, en la COP, en la reunión del G20 en Brasil, me pareció emocionante, emocionante el discurso de Claudia Sheinbaum hablando en nombre de la paz, Petro también, en contra del genocidio, pidiendo que las espadas se convirtieran en arados. Eso es lo que necesita el mundo, gente progresista que quiera la paz, que quiera los derechos humanos. Tenemos esa oportunidad en Colombia, no la perdamos en el 2026. Toda esta pedagogía que hacemos con los canales, Mauricio y yo, por favor, suscríbanse a Mamertolandia, pero masivamente, por favor. Esa pedagogía que hacemos es con ese propósito, que esto no sea un sueño, una utopía y que nos fuimos todos para el carajo, por la guerra, por la contaminación, por lo que sea, sino que tengamos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esta charla es clave, van a tener que verla seguramente otra vez porque hay aspectos técnicos muy importantes que nos está dando aquí el doctor Adrián Correa. Pero claro, ahí hay una gran dificultad, por ejemplo, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que saca el IDEAM y que actualizó hace dos semanas en el marco de la COP16. Claro, contabiliza son las emisiones que ocurren dentro del territorio colombiano, en procesos industriales, en agricultura, en usos del suelo, en energía, por supuesto. Falta esa contabilidad, que sería una contabilidad mucho más honesta también en términos de la responsabilidad. ¿A dónde le apuntamos? O sea, ¿dónde va a estar Colombia en el 2026 según lo que planea este gobierno en términos de transición energética y política minero energética? Supongamos que pasado mañana hay un racionamiento, que no lo va a ver. La fácil, el atajo intelectual va a ser culpa de Petro. Ese es el cierto, culpa de Petro. Eso sería tan ridículo como que en el 92 hubieran culpado a César Gaviria del Apagón. Así de ridículo sería. Nadie culpa a César Gaviria del Apagón. La lógica ahí es, le tocó frentear esa situación, pero por supuesto se entiende que era una situación que venía cocinándose. No nos apagamos durante el fenómeno del niño, que era una prueba dura. No solamente porque fue uno de los, no fue el fenómeno del niño más duro en la historia del país, fue uno de los más duros, pero sí tuvo una particularidad y fue la gran dificultad para predecir las lluvias, porque sencillamente el clima y los fenómenos climáticos están completamente enloquecidos y fuera de control. Y eso rompe con muchos de los modelos matemáticos, probabilísticos, geoespaciales, etcétera, que se han utilizado hasta el momento. Eso impone una gran dificultad para la planeación en el corto y mediano plazo. Ese fenómeno del niño también fue difícil porque ya venimos con muchos años de retrasos e inclusive retrocesos en la infraestructura energética. Entonces lo hace todavía también mucho más complejo de enfrentar. Cuando uno no tiene la suficiente infraestructura, pierde flexibilidad y la flexibilidad es muy importante momentos de estrechez y de escasez. Pero inclusive con todo eso, con que cuando esperábamos las lluvias llegó una oscilación y nos volvió a poner en una situación compleja al final, inclusive con todo eso no hubo un solo segundo de apagón. Entonces también hay que partir de la base de que inclusive en un momento muy complejo de crisis climática pudimos salir avante. Eso no es para fresquearse, sino que eso es precisamente al contrario, es para endurecer, fortalecer y ser mucho más ambiciosos con las acciones. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno, digamos, desde lo macro hasta lo más descentralizado? Tratar de acelerar hasta donde sea posible la inclusión de proyectos renovables, porque los proyectos renovables particularmente solares también son como un poco contracíclicos y complementarios con las épocas de sequía. Hay sequía, hay menos nubes, mayor radiación solar, mayor posibilidad de generar con plantas solares. Entonces necesitamos avanzar. Hoy en día estamos ya casi en dos gigavatios de proyectos solares que están inyectando energía al sistema en un parque de 20 gigas, es decir, se ha avanzado bastante. No estamos contentos con eso, no estamos satisfechos. Tenemos que seguir, cierto, metiendo proyectos al sistema. Acompañamos a las empresas en este propósito con los trámites, asentarse con alcaldías, corporaciones, ANLA, etcétera. Estamos en un papel muy activo de acompañamiento a todos los desarrolladores de proyectos para que esto sea una realidad. Otro elemento en el que no estamos dejando gasolina en el tanque es infraestructura de varios tipos. Infraestructura inclusive de hidrocarburos y gas natural. Adjudicamos cinco obras este año que habían sido identificadas como prioritarias desde el 2017 y ahí estaban. Entonces este gobierno que se supone que dicen que es que es el enemigo de los hidrocarburos, pues este gobierno adjudicó cinco obras que estaban ahí parqueadas desde el 2017. Bueno, Mauricio, es que la culpa la tiene Petro de todo. Y cuando estas cosas vienen desde hace tantísimos años, estamos oyendo que las transformaciones energéticas son muy complejas porque hay que hacer infraestructura, hay que cambiar todo. Imagínense cualquier cosa, energía eólica, energía solar, cambiar a carros eléctricos, aunque sea cambiar a híbridos. Es todo procesos lentos lentos y de años. Y nos quedan dos años de la presidencia de Petro que no va a poder hacer tampoco tantos cambios como él quisiera. Pero hemos visto un poquito la luz, nos hemos asomado. ¿Es lo suficiente para movilizar a la gente en Colombia a continuar con el progresismo en el 2026 o no, Mauricio? Yo creo que entre lo que dijo ahora último él sobre utilizar la energía solar, que en Colombia han sido reacios y por una razón lógica, el negocio de la energía en la costa, por ejemplo, es uno de los negocios más lucrativos que hay. Tiene desde la energía que hoy tenemos. En el momento de una transición a la energía solar, se les cae por su propio peso el negocio, porque ya cualquier persona o cualquier... Imagínate solo esto que ya se está haciendo en Colombia y en muchas partes del mundo. Cogen terrenos de 200, 300 hectáreas y los llenan de paneles solares que acumulan y distribuyen energía por toda la región, en varias ciudades. Esos paneles solares es cierto que tienen una inversión. Es cierto que la acumulación requiere de una estructura compleja, pero lo importante es que el precio al que se puede vender comparado con el precio que tenemos hoy no llega ni siquiera a una tercera parte de ese precio. En otras palabras, sería muy económico y tiene lógica. Pero entonces la pregunta es lo mismo que con los combustibles fósiles. Si optamos por no ir por combustibles fósiles e irnos por carros solares o eléctricos, ¿tú crees, te imaginas qué va a pasar entonces con los grandes jeques en Arabia, en todas estas regiones del Medio Oriente que viven sus economías? Si las empresas dependen del petróleo, pues lo van a rechazar. En Estados Unidos también las familias que son dueñas del petróleo y de las grandes empresas de gasolina en Estados Unidos se van a oponer. Por eso esa lucha y ese cambio, esa transformación, que es la misma que plantea Petro utilizando el tren en vez de utilizar camiones, que eso es otra cosa que disminuiría notablemente la contaminación ambiental en Colombia, son proyectos que los ricos, los poderosos, los dueños del país, los grandes empresarios, no les interesa patrocinar ni hablar de ellos siquiera porque van en contra de sus intereses económicos. Ahí es muy difícil. Ahora, como esa gente es tan hábil, tan inteligente, estamos hablando con poderes malignos pero muy inteligentes, lo que hacen es tomarse las cumbres de medio ambiente, tomarse literalmente las cumbres de medio ambiente. El año pasado se hizo en una petromonarquía, la organizó el jeque árabe que es el presidente de la compañía petrolera más grande de Dubái. Fueron 1.400 lobistas de compañías petroleras, imagínate, se firmaron más tratados para compra y venta de hidrocarburos que convenios vinculantes para mejorar en algo el medio ambiente. Esa fue la farsa de la cumbre y eso hay que denunciarlo. No podemos estar con el triunfalismo como ay, no, en Cali, qué chévere, la cumbre de la biodiversidad, le quedó no sé cuánto dinero a la ciudad, vendimos artesanías, vino una cantidad de gente, los hoteles llenos, sí. ¿Cuánta plata se va a dedicar por parte de las grandes industrias farmacéuticas del planeta, de las grandes multinacionales, para compensar a los pueblos indígenas, para compensar la riqueza genética con la que se han enriquecido ellos con sus corporaciones? Eso es lo que importa, de verdad. Y eso no se está haciendo en ninguna de las cumbres. En la que están haciendo ahora en Azerbaiyán, hermano, por ejemplo, la presidenta de esa cumbre está apoyando el hecho de que sean los grandes poderes económicos, y estamos hablando de petroleras y de bancos, los que tomen las decisiones climáticas. Es decir, que venga el capital privado y sea el que tome las decisiones. Eso lo está haciendo la presidenta, la gente que está presidiendo una cumbre climática. Es decir, que ya directamente vengan los dueños del capital, que son los que se han enriquecido contaminando el planeta, y nos digan cómo hay que salvar el planeta. O sea, el bombero pirómano. Eso está pasando en este momento en Azerbaiyán, que es la cumbre del clima 29. Sigamos que Adrián Correa va a seguir dándonos una catedral. Como muestra de que entendemos la importancia de los energéticos en su conjunto, si bien hay que ir transitando, pero precisamente porque la transición es planeada, gradual, inclusive en el sector de hidrocarburos, que ahí hay un mito que toca desmontar, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, infraestructura eléctrica, que es fundamental precisamente para la transición energética, para poder tener más energía renovable, para poder atender más usuarios, acá que la apuesta casi es absolutamente disruptiva y ambiciosa. Nosotros hemos lanzado una misión que se llama Misión Transmisión, que es tal vez la apuesta más ambiciosa de las últimas décadas para actualizar el sistema eléctrico de transmisión. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que sin transmisión ninguna ecuación de transición energética va a cerrar. Porque necesitamos electrificar todo lo electrificable con energías renovables, y si no tenemos transmisión para las vías para transmitir esa energía, pues eso no va a funcionar. Entonces, ahí ya hemos adjudicado inclusive más obras a este punto, que en todo el gobierno Duque ya hemos aprobado otra enorme cantidad de obras este año y faltan todavía más. Es uno de los años más productivos en la historia de particularmente la unidad de planeación minero energética. Estos son grandes proyectos de infraestructura. Esto es un punto de inflexión en la historia del sistema eléctrico colombiano, porque en efecto lo que recibimos fue descuidos, retrasos, inclusive cosas que ya se habían identificado hacía mucho tiempo. Entonces, ahí estamos con una apuesta total. Y por supuesto, esto se complementa con esquemas descentralizados, comunidades energéticas, municipios energéticos, porque también hay que descentralizar la generación de energía, no solamente para que la gente tenga acceso, sino para que la gente tenga propiedad, porque eso es muy, muy revolucionario. Los esquemas tradicionales han sido muy centralizados, pocos jugadores, la energía como también un elemento de poder, y descentralizar, entregarle propiedad y control de la energía a las comunidades, a la gente también es un cambio total en el chip y un cambio total de paradigma. El que la gente tenga control de su energía es realmente lo que nos lleva hacia sistemas modernos y sistemas del futuro. Romper con los monopolios, los oligopolios de la energía también es un elemento disruptivo, revolucionario, al cual este gobierno le está también apostando. Imagínate lo que se va pensando el marido de Darcy Quinn, con lo que ha hecho con la electricidad de la gente en el Caribe, por ejemplo. ¿Por qué un multimillonario como ese señor Ríos Belilla está casado y con la plata que tiene esa gente, qué necesidad tiene esa mujer de levantarse tempranito todos los días y ponerse frente a un micrófono? Ahí está la importancia del relato, porque por una parte nos anestesian con un relato y por otra parte nos exprimen como una naranja, ¿o no, Mauricio? Pablo, lo importante entender aquí, aplicando lo que él está diciendo en Colombia, y es la parte que tenemos que generar una conciencia colectiva, es que todos estos proyectos tienen que de una forma llegar al Congreso de la República en donde, infortunadamente, producto de esos grandes empresarios que tienen los grandes capitales, que compran a los caciques para que los caciques a su vez compren curules en el Congreso para poder aprobar o desaprobar o no aprobar definitivamente proyectos como este. Es importante que este nuevo pensamiento progresista entienda, que el país entienda por todos lados, que en la medida en que podamos cambiar ese Congreso que está manipulado por los empresarios del dinero, los empresarios que manejan estas grandes corporaciones y empresas de gasolina, de petróleo, de farmacéuticos, de todo, si nosotros logramos transformar ese Congreso, podemos ver una luz, o sea, esa linternita que Gustavo Petro iluminó una vez en la oscuridad y que nos dio un farito de luz, podemos abrir ese camino y empezar a hacer la transformación energética del medio ambiente, del trabajo, de educación, etcétera, etcétera. Pero todo se rige en que tenemos que cambiar el Congreso porque es el mayor obstáculo que tenemos hoy en Colombia. No, sin eso, ¿para qué va a ganar nadie la presidencia? ¿Para tener otra vez un prisionero ahí en el Palacio de Nariño? No, 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 esta vez, el otro día lo dijo Petro, yo creo que fue una frase que a mí me pareció la clave de todo. Dice, nos hacen una guerra mediática, etcétera, pero si entendemos los tiempos y entendemos lo que está pasando, podemos estar ante la mayor revolución progresista de la historia en Colombia. Porque es que los dos años que llevamos de ver cómo se frustra uno tras otro, proyectos, se descafeinan reformas, se hacen presiones, etcétera, 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 nos ha dado una lección, hermano, que yo no me imaginaba la cultura política que ha adquirido tan rápidamente el pueblo colombiano. Yo cuando estaba en el estallido social, pues estábamos todos indignados, estábamos todos peleando, estábamos todos en pie de guerra para cambiar ese gobierno y tal. Pero ahora es otra batalla, es la batalla cultural, ¿no? Vemos a esta gente reunida en Barranquilla, hermano, con toda la plata del mundo haciendo esos aspavientos. Y por otra parte vemos a Carolina Corcho, por ejemplo, caminando por los territorios, un auditorio humilde con cuatro personas que la han invitado. Y entonces nos damos cuenta contra quién estamos luchando. Entonces el poder de los medios alternativos de dar esta pedagogía me parece clave y aquí quiero ser una vez más crítico con Petro. Falló muchísimo no hacer unas mañaneras, no dar esta pedagogía, no puede ser que no tengamos la oportunidad que tiene Claudia Sheumban, que se la sirvió en bandeja de plata a López Obrador con esa pedagogía institucional, hermano. Dos años prácticamente que no tuvimos, ni siquiera retuviese peleas, problemas de comunicación todo el tiempo y seguimos dependiendo de que hagamos un esfuerzo entre todos. Pues gente, despabilémonos y pongámonos las pilas y compartamos contenidos, impulsemos canales pequeños para que se vuelvan grandes y los grandes más grandes para que pongamos un relato. Mauricio, ¿qué invitación le haces tú a la gente para que se movilice en tu canal normalmente? Mira, yo creo que para mí lo importante es la pedagogía, hacerles entender a ellos cómo funciona, lo que tú acabas de hacer. Mira cómo tenemos a una persona que nos está explicando todo acerca de las energías, las alternativas, y el pueblo no las conoce. Y si uno lo explica de una manera pedagógica, de una manera en que todos lo pueden entender, porque yo he entendido todo lo que él ha dicho, prácticamente todo me quedó claro, no puedo insistir entonces cómo se va a hacer la aplicación de eso y la única forma de hacerlo es entendiendo que el problema más grande que tiene Colombia es el Congreso de la República. Si nosotros no ganamos el Congreso de la República a través de una lista cerrada, porque yo no veo otra opción, a pesar de que la gente se opone, que porque en la lista cerrada puede pasar esto y pueden meterse infiltrados. A mí no me importan los infiltrados después de que tengamos una votación por un loco, por un partido. Y de ahí para allá vemos a ver qué... Yo sí que creo que a mí, si no, otro tipo como Alex Flores, no. No, hermano. Yo sí que creo que en las listas cerradas, puede que las listas sean cerradas, pero que se escoja democráticamente a esas personas, que haya unas encuestas, que haya una oportunidad de que gente buena llegue allí y no de que este fue el que dijo no sé quién, este fue el que dijo Daniel Quintero, venga Alex Flores, usted es senador. No, hermano, ahí sí que tenemos que hablar otro día, pero sigamos con Adrián Correa, que ya nos queda poquito, y a ver si terminamos de entender todo, que lo estamos haciendo al tiempo con el público. Póngale cuidado. Luego hablamos de eso. También es un elemento disruptivo, revolucionario, al cual este gobierno le está también apostando. Y eso es un estigma. El que la gente tenga control de su energía es realmente lo que nos lleva a... Le estaba hablando de acabar con los oligopolios, de las eléctricas, y que la gente vuelva, o sea, se remunicipalice la energía y la gente tenga control en los territorios de esas empresas de energía. Hacia sistemas modernos y sistemas del futuro. Romper con los monopolios, los oligopolios de la energía, también es un elemento disruptivo, revolucionario, que al cual este gobierno le está también apostando. Y eso hace parte también como del cierre de la estrategia de obras grandes de infraestructura. Sí, también la apostamos, pero por supuesto el esquema descentralizado y comunitario juega un papel fundamental ahí. Queda claro como el tema de racionamiento eléctrico y sus mentiras, pero en cuanto a lo de racionamiento de gas. Sobre el gas hay que diferenciar dos cosas. No vamos a posar de ingenuos a decir lo que no es cierto. Las reservas de gas natural han venido decreciendo de manera constante en los últimos 11 años. En el 2014 hubo una disminución del 14% de las reservas de gas natural. En el 2019 hubo una reducción del 16% de las reservas de gas natural. En ese momento eso no fue noticia nunca. Ahí hay una clara diferenciación en el cubrimiento de las noticias del sector energético en los últimos dos años. Pero sí ha venido decreciendo desde hace mucho tiempo. Eso siempre genera estrechez en los mercados. Para no ser ingenuo y nunca, cierto, querer engañar a la gente y decir de no, estamos nadando en gas natural. No, ha venido reduciéndose el margen. Eso es público, eso está ahí. Pero eso no quiere decir que entonces vayamos a tener racionamientos de gas natural. Eso lo que quiere decir es que cuando los mercados se estrechan hay jugadores que aprovechan esa situación también para a través de alguna estrategia comercial pues sacar algún provecho, maximizar ganancias y tampoco le vamos a decir mentiras a la gente. Por supuesto hay un fenómeno de estrechez por lo explicado anteriormente. Pero eso no quiere decir entonces que entonces vamos a tener desabastecimiento y racionamiento de gas natural este año, el próximo año. No, lo que quiere decir es que las estrategias comerciales ya entran a jugar y se empieza a especular un poco más. Se empiezan a amarrar ciertas cantidades porque saben que después se las van a pagar más caras. Sí, eso es una regla de los mercados. Entonces, de acuerdo con las declaraciones de potencial de producción oficiales que se hacen al ministerio y también la información que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos existe gas suficiente para atender la totalidad de la demanda. Existe gas suficiente. Lo que pasa es que toca redistribuirlo también porque algunos agentes están sobrecontratados y hacen que entonces se generen unos faltantes de gas en firme. Es una modalidad de contratación. El gas está. Lo que falta es cerrar unos contratos en firme para que puedan entonces cumplir con sus obligaciones hacia el usuario final. Entonces, de todo esto, la conclusión es, por supuesto, que ha venido acortándose el margen oferta-demanda. Ahora, nuevamente, porque estos temas son de largo plazo, después de, en la última década, por los precios internacionales del petróleo, hubo, pues, particularmente por alrededor del 2014, hubo un bajón muy fuerte en la actividad de sísmica, exploratoria, etcétera, y pues eso lo estamos pagando y viendo hoy en día. Y también porque ya el gas barato se sacó. Eso se llama tasa de retorno energético, que va bajando cada vez más. Cada vez toca inyectar más energía para extraer una unidad de energía, ¿cierto? Ya lo barato se extrajo. Entonces, eso también impacta. Y no solo en Colombia, a nivel mundial, es una estrechez generalizada por procesos termodinámicos naturales en esto. Oiga, clave esa vaina, Mauricio. Yo no sabía, o sea, me lo imaginaba, pero no lo había escuchado decir así de un experto. Estas empresas que, claro, son empresas privadas, son oligopolios que manejan el gas o que manejan los hidrocarburos, no están pensando en el bien común y en las necesidades, ni que se desarrolle el país, ni en nada. Están pensando es en vender eso en el momento mejor en el que el precio esté más alto. Entonces, pueden hacer guardados de gas, por ejemplo, para venderlos más adelante. Y entonces la gente dice, no, no tenemos gas, se acabó el gas. No, tienen unos guardados que los van a sacar cuando eso esté carísimo para volverse todavía más ricos de los que son. Qué miserableza. Eso yo lo había pensado, pero no lo había escuchado decir del sector del gas. ¿Tú sabías eso? Micrófono, micrófono. Espera, tienes que activar, tienes que activar el micrófono. Qué pena. Es, en la medida en que tú puedes especular, inmediatamente los mercados se disparan. Y ahí porque el que salga al aire a decir a alguien a través de un medio de comunicación, se nos está acabando el gas, vamos a entrar a un receso de entrega de gas, inmediatamente esos monopolios lo que hacen es sostenerse, no vender, guardar y ayudar a que la especulación mejore para que los precios aumenten. Entonces, y lo que dijiste, las oligarquías, ¿cuándo les ha interesado el pueblo? Es que yo no sé, yo no conozco una oligarquía que uno pueda decir siempre estuvo en función de ayudar al pueblo. No, precisamente por eso las oligarquías tienen todo ese capital, porque no les importa si no hacen negocio y a costa del pueblo. Claro, pero eso, tanto en Colombia como en el mundo, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, la plutocracia que se acaba de instalar o que se va a instalar en la presidencia de Estados Unidos no tiene parangón. El hombre más rico del mundo va a optimizar a un imperio. Elon Musk lo va a poner a este señor como de gerente para optimizar. ¿Tú crees que ese señor está pensando en los trabajadores? Está pensando en la calidad de vida de las personas. Está pensando en sacar a 35 millones de pobres, de miserables que hay en Estados Unidos. Allá también hay pobres. No, se va a optimizar los negocios de las multinacionales, de las élites en las que se crió y para las cuales ha trabajado, porque además es un contratista del Pentágono, de defensa, el dueño de los 5.000 satélites. Y desde aquí mi invitación a la gente para que vaya migrando, migrando de Twitter hacia Blue Sky. Yo ya tengo mi cuenta en Blue Sky. Síganme en Blue Sky. Yo desaparezco en un tiempo de Twitter. Tan pronto la gente migre masivamente de Twitter a Blue Sky. Blue Sky será lo que es Twitter para comunicarnos, etcétera, pero muchísimo mejor porque ahí no hay posibilidad, porque es un código compartido. No va a haber posibilidad de que venga un multimillonario, un fascista, un ultraderechista a imponer censuras, como impuso este señor desde que compró esa red, que se ha convertido además en una plataforma en la que solo se dicen mentiras, exageraciones, polarizaciones, manipuló totalmente al público norteamericano previo a las elecciones. Y de esa red hay que migrar. A los colombianos nos encanta utilizar Twitter y pelear por Twitter. Bueno, váyanse y peleen por Blue Sky porque no podemos seguir haciendo más rico a un fascista. No podemos seguir dejándonos manipular porque a través de esa red nos están manipulando para polarizarnos, para dividirnos, para que seamos funcionales al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, desde aquí esa invitación. Tú ya tienes cuenta en Blue Sky, Mauricios. Por eso estaba anotándola, estaba anotándola. Es Blue Sky, cielo. Blue Sky. Lo voy a escribir aquí para que la gente lo vea. Blue Sky. Es una berraquera, es una berraquera. Estaba hablando con Manzón de esto y me contó. Es una maravilla porque además tiene muchísimas posibilidades y no tienes la censura ni tienes los problemas de momento que ha tenido Twitter. Además no los va a poder tener porque es otro tipo de código totalmente diferente. Se llama Blue Sky. Ábranse una cuenta en Blue Sky. Fácil y simulacen en dos minutos igual que la tienen en Twitter. Tenga las dos cuentas por un tiempo. Vayan avisándole a la gente que tienen cuenta en Blue Sky y sorpréndanse lo que va a pasar ahí. Lo que no podemos hacer es utilizar la autopista en la que nos llevan para el matadero. Eso no lo podemos hacer. Eso es Twitter, gente. Bueno, ahí les dejo el nombre. Blue Sky. Sí, señora. Todo el mundo no es incompatible con Twitter. No, señora. Se pueden tener las dos por un tiempo, ir migrando y eso es lo que hay que hacer. Yo me apunté ayer y ya tengo como 200 seguidores o así. No avise a nadie ni nada sino hasta ayer. Y es que además tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Es como si todos nos pusiéramos ahora solamente a recibir noticias por semana y vamos a discutir en los chats de los videos de semana y solamente hablemos de lo que nos componga semana, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bueno, nos queda nada. Poquitos tres minutos. Venga, pongamos el final aquí del doctor Correa. Quiero agradecerle a Chamil que sé que me está oyendo pues esta entrevista impresionante que consiguió. Y por la geología. Pero entonces ahí nuevamente a pesar de eso lo que toca garantizar es flexibilidad en la contratación porque el gas existe, la molécula existe y nos toca es garantizar que esos contratos particularmente de gas en firme se puedan cerrar para que la demanda quede protegida. Eso es lo que ha venido solucionando también la misma CREC. La Comisión de Regulación de Energía de Gas ha flexibilizado los tiempos de la contratación precisamente para que puedan existir unas temporales diferentes y puedan existir más moléculas en el mercado. Entonces ahí se han visto unos comportamientos también diferentes y atípicos con respecto a años anteriores. Los porcentajes de la cantidad de gas en firme para contratación en firme que los productores han puesto a disposición es mucho menor de lo que usualmente se ponía en el mercado. Existiendo el gas lo que vemos es que hay unas estrategias que son más comerciales y de contratación que realmente por un déficit físico de la molécula. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Yo creo que es súper pedagógica. Y antes a ti muchas gracias Shamil por la amabilidad y la generosidad de invitarnos al espacio. Claro que sí.